Hola Santi, ¿qué tal? Muy buenas noches. No, aún no sabemos quién es el ganador de este Siete Cerros 2017, y esto porque el equipo Nómadas aún no ha llegado a la meta. Si han llegado aquí a la meta el equipo Palante y Metromayas, que era el segundo, o es el segundo hasta el momento, y el equipo Nómadas ha perdido bastante tiempo en esta etapa de hoy, y por eso no sabemos si el ganador será Metromayas o el equipo Nómadas. Le voy a contar cómo fue la jornada de hoy para que se dé cuenta por qué se apretó tanto la situación. Los equipos tuvieron que salir desde acá, de donde estoy yo en este momento, la unidad deportiva Atanasio Girardot, en bicicleta, hasta el parque El Salado. Allí se encontraron primero con una prueba de habilidad en cuerdas y un muro de escalada. Posteriormente, tenían que hacer navegación a los peces virtuales de este municipio, del sur del Valle de Aburrá. Esos peces virtuales estaban ubicados en la catedral, en el chorro de las campanas y en el coliseo de la vereda Arenales. Todos, digamos, relativamente cerca, pero en unos terrenos agrestes, pero muy bonitos, unos paisajes muy hermosos ofrecidos allá en este municipio del sur del Valle de Aburrá. Posteriormente, tenían que regresar al parque de los Salados, al parque El Salado, perdón, y allí tenían que hacer una prueba de orientación, una prueba bastante larga que los demoró bastante, porque tenían que encontrar 20 balizas en esta prueba de orientación. Y ahí partían al cerro, o mejor, a la ladera, para hacer un pece virtual y posteriormente al cerro de Pan de Azúcar. Tenían que regresar a la ladera a marcar un pece virtual y finalmente llegar hasta acá, hasta la unidad deportiva Atanasio Girardot, donde me encuentro hoy, en este momento. Y voy a aprovechar que tengo al lado a Gustavo Calzada, quien ha sido muy formal con nosotros todos estos días, porque nos ha atendido, nos ha contestado las llamadas. Gustavo, me imagino, no ha tenido tiempo de dormir mucho ni descansar mucho para sacar adelante esto. ¿Cuál es el balance? Aunque todavía no conocemos ganador, ¿cuál es el balance de este 7-0? Bueno, me acaban de llamar, ya salió Nómadas para acá, viene bajando. Yo le calculo que máximo 20 minutos lo tenemos acá en meta. Si se da ese tiempo, Nómadas es el campeón de 7-0 2017. Muy bien, Gustavo, balance bueno, positivo. Excelente, cero accidentes, hasta el momento tenemos cero accidentes. Terminaron todas las parejas, novatos y open sin problema. Ya llegaron dos equipos, nos faltan tres y todos vienen bien. Hay una niña que viene muy, muy cansada, que es la de Nómadas. Por eso Nómadas viene a un ritmo más lento, pero excelente el resultado. Muy bien, Gustavo, muy bien. Muchas gracias y felicitaciones por la organización de este 7-0 2017. Entonces, según la organización, y si se dan los tiempos de Nómadas bajando desde el Cerro Pan de Azúcar, sería o es el virtual campeón de este 7-0 2017. Santi, yo quedo pendiente para confirmar esta información. Y mañana en nuestra emisión de noticias de las 12 y 30 y también en Noticias Telemedellín Radio, les informaremos quién fue el ganador de 7-0 2017. Nuestra emisión de noticias de las 12 del día. Santi, continúa usted con más información deportiva. Yo soy Juan Fernando Foronda para Noticias Telemedellín, 20 años con voz.